Apolodoro. ¡Eh, tú! ¿Vienes a matarme o en son de paz? ¡Paz! ¡Vayek de Siwa! ¡Bien! ¡Pues ayúdame! El Medjay de Aya. ¿Más supervivientes? ¡Sólo Damastes! ¡Le hicieron prisionero! ¿El bergamino qué fue de él? ¡Con Damastes! ¡Lo tendría que haber destruido! Cleopatra está en deuda. ¿Puedes llegar tú solo a un curandero? Matea Eudoro. Muy bien. Era la serpiente, ¿no? Francamente, Valle, que aún tienes mucho que aprender. Francamente, quiero respuestas. Bueno, primero debo conocerte. rescata a Damastes y recupera el pergamino. Así sabré si eres el hombre que dice Aya que eres. ¿Dónde está Damastes? Debería estar en los muelles del puerto de Canopo. No puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva. Zasara. Debe de la luna. Asegurir el perra. Cómo no tienes, dar le duele. ¡Mens lo que estás segura! Inci毒. Como no tienes, el deporte de Canopo. El perro de Canopo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Alto! ¡No te muevas! La zona está prohibida. Bien. Registra la zona. Creo que he visto algo. Échame un ojo. Atento. Que no nos sorprendan. ¿Qué te pasa? Nada de riesgos. Creo que hay algo aquí fuera. Atención. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.